La segunda ponente es Anaza Morano, también compañera de la UNED, profesora titular de literatura anglo-norteamericana. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de género, la literatura escrita por mujeres, la escritura autobiográfica y los estudios queer. En la actualidad está trabajando en una monografía sobre la escritora británica Violet Trefusis. Y el título de la comunicación de Ana es La narradora multivocal, la mujer guerrera, de Maxine Honkingston. Bueno, Didac, muchas gracias y muchas gracias a todos por venir. Yo normalmente suelo ponerme un poquito así como, bueno, imagino que a todos nos pasa, pero en esta ocasión mucho más, pues porque la verdad es que no estoy segura si mi tono es el adecuado, si mi modulación es la correcta, estoy haciendo la broma. Bueno, en fin, es un auténtico placer, la verdad, estar y participar en estas primeras jornadas de Tomo la Palabra. Gracias Marina, gracias Elena. Yo creo que, en fin, que ya estamos, bueno, pues en esta última sesión y después nos queda la sorpresa final. Y, en fin, me parece que ha sido verdaderamente gracias a todos y a todas, porque también la participación desde las sillas, desde el aforo, pues ha sido para mí estupenda. Y yo, por lo menos, personalmente, acabo con un buen regusto. Ya sé que no tendría que decir todo esto, pero lo digo porque así me voy calmando, tranquilizando, modulando mis cuerdas vocales, en fin. Y, nada, y comienzo con lo que en realidad viene a ser, ciertamente, me he dado cuenta, pues un poco todo lo que yo voy a decir. La verdad es que no hay nada nuevo más que la autora de la que voy a hablar, porque todo, 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 más o menos lo hemos ido tratando. Y esto también me hace, pues por proponer y ser malísima, otra reflexión, y es que quizá tengamos que hacer unas segundas jornadas, ¿no?, en algún momento dado, porque muchas cosas se están quedando ahí en el tintero y otras muchas, pues parece que están siendo recurrentes y que a lo mejor necesitan un poco más de reflexión. Yo, al hacer esta propuesta, la propuesta de esta intervención en estas primeras jornadas, de Tomo, la palabra, mujer, voz y narrativa oral, no era consciente de cuán grande era la importancia de las narrativas orales en conformarnos a cada uno de nosotros como sujetos hablantes. Y, desde luego, no era tampoco consciente de la forma en que ellas, las narraciones orales, entretejen la textura de La mujer guerrera, Memorias de una niña entre fantasmas, de la escritora norteamericana Maxine John Kingston, publicado en 1976. Me había aproximado al texto desde otras perspectivas, por ejemplo, desde la perspectiva de la mujer como cuerpo fronterizo y cómo el texto de Kingston se sitúa, o por lo menos sitúa a su protagonista, al cuerpo de la protagonista que narra la historia, en la intersección de la identidad híbrida chinoamericana, en una identidad que siempre está en constante movimiento entre lo chino y lo americano. Y, ciertamente, es innegable que estamos ante un texto que se construye en una multiplicidad de planos, como demuestra el hecho de que, según la norteamericana Modern Language Association, La mujer guerrera es el texto de la enseñanza universitaria moderna más comúnmente enseñado y utilizado en los Estados Unidos. Aparecen disciplinas que incluyen la literatura americana, la antropología, los estudios asiáticos, la educación, la psicología, la sociología y los estudios de la mujer, por nombrar solo algunos. Por tanto, vemos cómo el texto reverbera, reverbera en palabras y en significado. Por ello, al fijar mi atención en la importancia de las distintas narrativas orales, y esto me parece que lo tengo en modo, bueno, que conforman la estructura de la autobiografía de Kingston, pues se trata de un texto autobiográfico, si no lo había dicho hasta ahora, me ha permitido adentrarme en una dimensión más profunda de la historia de una vida de mujer que está construida por historias, por historias orales. Por ello, agradezco, ya lo he dicho, a Marina Sanfilippo y a Elena Guzmán la oportunidad de trascender y transustanciar mi apreciación de este escrito, que siempre, desde que lo leí por primera vez en el año 1994, cuando era estudiante de doctorado en Inglaterra, me ha perseguido como una presencia recurrente, como una aparición. Por aquel entonces, hace ya, madre mía, 20 años, era yo extranjera y el mosaico narrativo de la ficción autobiográfica de Kingston me expuso a una nueva cuestión identitaria, al interrogarme acerca del sentido de pertenencia y la idea de extranjería. Es esta pertenencia y esta extranjería no solo en tierra extraña, tanto como también en tierra propia. No importa dónde esté esta tierra, pertenecer o no pertenecer, esta es la cuestión. O, como lo ha acertadamente interrogado la psicoanalista y filósofa Julia Cristeva, ser extranjeros a nosotros mismos. Efectivamente, pienso yo, esta es la cuestión. Y no es baladí. En el texto de Kingston existen muchas mujeres desarraigadas de su entorno cultural y social que no encuentran un espacio donde ubicarse y al que pertenecer en el nuevo entorno. Y o se rebelan ante la opresión que les rodea y acaban muertas, como la mujer sin nombre del capítulo con que abre el texto, o en un manicomio estatal, como Moon Orchid, Orquídea de Luna, hermana de Brave Orchid, la madre de la narradora y, por tanto, su tía, que es incapaz de comprender la diferente forma de actuación del marido cuando llega a la montaña dorada, nombre con el que se conoce a los Estados Unidos, en China. Sin embargo, lo que ocurre en esta narrativa compuesta de narrativas orales va más allá de la cuestión de extranjería, aunque esta cuestión, creo, es central para comprender el devenir textual que se nos propone en estas memorias. En la autobiografía que nos ocupa, la narradora intenta reconciliarse con los fantasmas que han creado las numerosas narrativas orales a las que, desde niña, ha sido sometida por su madre y por otros adultos que la rodean y que han conformado, de alguna manera, su identidad. Mediante las historias que la madre cuenta a la niña, ésta busca tanto enseñarle la tradición y el folclore chino como inculcarle una estricta educación donde la pequeña tendrá que delucidar por sí misma y entresacando de la historia que le ha sido contada lo que está bien de lo que está mal. Y cito, siempre que nos tenía que dar una lección de vida, mi madre nos contaba historias para que pudiéramos crecer. Fin de la cita. La trampa con que se encuentra aquí la narradora es que ha crecido escuchando estas historias que ha tenido que interpretar por sí misma sin interponer un intermediario entre ella y la historia en sí. La narradora es primera generación de chinoamericanos y esto hace que creciera en una comunidad china rodeada por una comunidad más amplia que es la extranjera, la comunidad americana. La comunidad china a la que pertenece la familia de la narradora viene de un pequeño pueblo aparentemente bastante aislado de la cultura predominante en China y con uno de los dialectos más oscuros de esta lengua, de la lengua china. Los padres de la narradora, como otros muchos, asumen que regresarán alguna vez a China una vez que hayan ganado el dinero suficiente y por este motivo siente que han de inculcar en sus hijos los valores y la cultura del pequeño pueblo del que proceden. Los lazos con este lugar no se han roto en absoluto pues existen vías de comunicación como el intercambio de cartas con aquellos familiares y amigos que quedaron en China y por ello los niños asisten tanto a la escuela americana porque es su obligación como a la escuela china porque también lo es. Esta escuela, la americana representa un peligro ficticio real para la continuidad de los valores tradicionales. Por ejemplo, los niños en la escuela americana hablan en inglés y además se incentiva su cuestionamiento mediante, perdón, su cuestionamiento constante de la tradición y sobre todo se incentiva la individualidad de cada niño, algo que es completamente ajeno al pensamiento comunitario de la comunidad china. Este secretismo tiene que ver, por supuesto, con el miedo a las autoridades americanas. Perdón, hay un enorme secretismo dentro de la comunidad china que se refleja en la forma en que se educan los niños de esta comunidad. Este secretismo tiene que ver, por supuesto, con el miedo a las autoridades americanas y a la posibilidad de ser deportados, pero no es solo esto. Este secretismo tiene que ver con la tradición china en sí misma. Como nos cuenta la narradora, el secretismo de la comunidad tiene mucho que ver con una cultura fuertemente supersticiosa y temorosa de enojar a sus dioses. Los emigrantes intuyen que el haber abandonado la tierra donde nacieron y por ello el panteón de sus dioses no siempre es del agrado de estos. Por ello, los emigrantes intentan confundir a los dioses por medio de desvíos inesperados, de zigzagueantes, calles y cambios de nombres. Y la idea de las calles zigzagueantes nos sitúa, porque tampoco en ningún momento de la memoria de esta autobiografía, en realidad la narradora nos dice dónde está, aunque sí que da muchos detalles, y uno de ellos es estos. Estas zigzagueantes es la calle Lambert en San Francisco, que es una calle típicamente, todos tendréis en la mente, es totalmente un zigzague imposible. Así se pretende que no vaya en línea recta y, por tanto, poder despistar a los dioses de la familia. Así, la narradora nos cuenta cómo ha crecido en una realidad muy opresiva. Esta opresión viene no sólo por el aislamiento que supone su contexto bicultural, donde no puede reclamar una identidad totalmente china o totalmente americana, sino por la misoginia de gran parte del contexto infantil en el que ha crecido la narradora. Me pregunto si han notado que me he referido constantemente a la niñez con el nombre masculino. He dicho niño, y no niños y niñas. Y lo que espero es que a muchos y muchas de ustedes les haya cuanto menos chocado, si no molestado. Pues bien, nos encontramos ante una niña chinoamericana que crece en un entorno niño. Y con esto es un decir que crece con un terror a ser vendida como esclava o como esposa y un temprano darse cuenta de que sus hermanos son mucho más valorados que ella o que sus hermanas, como se hace patente en los rituales y celebraciones de sus vidas. Estamos ante una narradora que es perfectamente consciente del poder de la palabra castradora, como lo es del vendaje de los pies, para reforzar el repudio y el odio a sí misma. Como nos cuenta, y cito, hay una palabra china para el yo femenino, que es esclava. Rompamos a las mujeres con su propio lenguaje. Como próspero en Shakespeare. A esto se añaden los continuos refranes y dichos que escucha constantemente tales como, y cito, alimentar a las niñas es como alimentar cuervos. Fin de la cita. No hay ganancias en alimentar niñas. Mejor alimentar gansos que alimentar niñas. O, aludiendo a la tradición china de que la esposa vaya a vivir con la familia del marido, como muchos de ustedes saben, cito, cuando se crían niñas, se están criando hijos para extraños. Fin de la cita. Por tanto, no solo su realidad bicultural, sino su propia feminidad, se convierten en negativos que ha de superar. Así se nos cuenta cómo, en varios momentos de su niñez, Kingston se ha revelado rompiendo con los códigos establecidos de lo que se supone que ha de ser el comportamiento de una niña, como, por ejemplo, consiguiendo notas excelentes en sus estudios, comportándose de una manera deslocada, rompiendo platos, negándose a cocinar. Por supuesto, esta forma de autoafirmarse en la negación no es productiva, pues conlleva un odio a sí misma que se hace evidente en la última parte del texto, donde la narradora, por fin, es capaz de tomar la palabra y nos cuenta su propia historia. Aquí nos confiesa que ha maltratado y abusado a otra niña china que en realidad es el reflejo de ella misma, silenciada, incapaz de hablar en público e incapaz de integrarse en la cultura americana, pero también incapaz de integrarse en la cultura china. Este abuso hunde sus raíces en una resistencia total a desaparecer si acepta el rol de mujer que le ofrece la cultura china y también la americana. A esta experiencia le sigue una extraña enfermedad y escita donde la narradora permanece en silencio durante ocho meses. Este final es, a mi entender, el doloroso comienzo de la mujer guerrera y donde confluyen todas las historias que hasta este momento nos han sido narradas, pues ante el horror de su propio acto la narradora por fin entiende esos códigos interpelados por narrativas orales que han configurado su subjetividad. Como oyentes de su historia nos damos cuenta de que la mujer guerrera no es sino la necesidad de esa subjetividad de reinterpretar su identidad femenina, femenina, perdón, de reinterpretar su yo mujer por medio de la interconexión de realidad y fantasía que de niña amenazaron con destruir su propia identidad. La fantasía dominante de la autobiografía es, por supuesto, la historia de la mujer guerrera que se cuenta en la segunda parte del texto titulado Tigres blancos. La historia es una recreación de la leyenda de Fá Mulán que muchos de ustedes conocerán por, otra vez mencionámoslos, las películas de Disney, quien reemplazó a su padre en la batalla, peleó con coraje y valor y luego volvió al pueblo para retomar su vida como mujer. Contar esta historia significa contar que en la versión que nos proporciona Maxime Hong Kingston en esta autobiografía, la mujer guerrera se retira a un entrenamiento con unos ancianos que le enseñan no solo las artes marciales sino el poder mismo de la palabra y finaliza con unas palabras grabadas y escritas en su espalda con los caracteres chinos para que nunca olvide el porqué de su ser guerrero y esta es la venganza. En esta venganza Kingston usa esta historia que escuchó repetidamente de la voz de su madre como una historia personal donde siente que ella es también la elegida para salvar a su gente. Es curioso como la primera persona del indicativo cambia el subjuntivo al final de la historia donde la narradora nos dice que espera que de las palabras inscritas en mi espalda los habitantes del pueblo en América pudieran hacer una leyenda de su perfecta relación filial. Sin embargo, a pesar de que esta parte concluye con la idea de que la mujer guerrera y yo no somos tan dispares porque ambas comparten las palabras que cargan en sus espaldas se articula una diferencia fundamental. Las palabras que carga la narradora de la autobiografía son tantas que, y cito, no me caben en la espalda y esto hace que esta nueva mujer guerrera con palabras de venganza dolorosamente grabadas en su espalda necesite retornar con su diferencia reconocida por la comunidad. La importancia de las historias que aparecen en la mujer guerrera, historias orales que se recogen en la memoria escrita de una narradora que solo puede ser multipocal se precipitan en la última historia donde la protagonista de esta autobiografía se convierte en la narradora en primera persona de su propia historia y por ello se reconoce en otra mujer guerrera la poeta china Xiaoyen perdón por mi pronunciación del chino. Esta poeta fue raptada por unos bárbaros y como nos cuenta en la historia al principio pues no consigue entender qué es lo que está ocurriendo pero finalmente consigue hacerse entender a través de su poesía de su música de su narrativa de su narración oral con los bárbaros y consigue aprender de ellos cuando vuelve a China es capaz de hacer puente entre lo bárbaro y lo ya estoy terminando y lo y lo autóctono y es ahí donde ella se encuentra por terminar me salto en fin no pasa nada quiero decir se puede siempre hablar luego en el debate que es lo más interesante yo creo de este de este coloquio bueno esto era un poco la carátula por si alguien lo quiere adquirir la mujer guerrera ha sido traducido hace aquí en España hace relativamente desde el 76 pero aquí se tradujo pues hace relativamente poco no sé si fue en el 2008 o 2000 una cosa así así es que tenemos ahora la suerte de poderlo leer en castellano solo quiero terminar diciendo que en esta autobiografía un nosotros comunitario solo es posible con una reconstrucción del yo distanciado y consciente de sus diferencias de su barbarie este nosotros para la narradora de la autobiografía solo es posible si ella es capaz de convertirse en una mujer guerrera donde la espada es la palabra porque en realidad y en inglés ambas están relacionadas si repetimos invocando a los dioses la palabra suficientemente permítanme el juego en inglés para terminar word saben ustedes sword es espada en inglés words words swords words swords thank you very much muchas gracias aplausos 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 aplausos